La Línea de Entrada Las 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 Leyes de Entrada Dame 15 Dame 15 Tu Fiafua Y la Fiafua 2 y media de Entrada Te cae la bolada 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 Niña, niña, niña Te cae la bolada Orgulloso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no pal te pego Y ojalá otradamente, de repente levanto chivos Llevante mi nombre, mira yo me llamo Alejandro Una persona decente, con pinta de malandro Levanto mi bandera, donde sea soy mexicano Guacha yo soy bueno, pero como si fuera malo Le rezo a mi diosito cuando salgo No soy cagapalos, pero me defiendo si pasa algo Soy bueno si se trata de respeto A la mala no me dejo, soy malandro pero no pendejo Ahorita ando zumbando en Austin Texas Corona mi cerveza, soy mujeriego adicto a las viejas Recuerdo que le batallé bien duro Humilde siempre he sido, el dinero no lo presumo Al Chile la vivo, al puro zumbar No nomás es trabajar, agradecido el viejo me enseñó a jalar Soy mexicano del Distrito Federal Soy el Alex, mejor conocido, el Aguilar Orgulloso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no falte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Orgulloso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias al de arriba, no falte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Jalando con mi cuadro, que se arme la machaca Es el tabo, el pelón, bien pilazan del pelacas Todos nos la fletamos, sin miedo a la calaca Pa' morir nacimos, un día nos va a jalar las patas Pura cuatro por cuatro, les metemos una resia Cuando yo llevo el jale, la zumbó por las brechas Andamos albergazos, somos puro cuacito Como dicen en Laredo, andamos puro cuadro chico La zumbó pisteando, ahora sí pa' las tortillas Antes no había nada, pero me cambió la vida Por todo el 35 patrullo en el Mustang Rojo Bien tranquilo, con las rolas del belicoso El comando, las traigo sumando por la república Las del macabro, pues son las únicas Me engüilo con mi gente, ya sé cómo corre el agua El que me la hace, pues me la paga Con la frente en alto, pues me enseño mi viejo No se me olvida nada, yo llevo sus consejos Mi vida la vivo alterado Yo prefiero morir de pie que vivir arrodillado Tengo mi hija, que es todo mi tesoro Mi niña Yachira, es todo lo que adoro Aquí seguimos pa' adelante, lo que nos traiga el destino Esta es la primera versión, la segunda ya está en camino Jujoso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias ande arriba, no palte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Jujoso de mi pueblo, el Distrito Federal Mi nombre es Alejandro, pero dime Aguilar Gracias ande arriba, no palte pego Y ojalá honradamente, de repente levanto chivos Y ya quedo raza, para Alejandro Aguilar Mejor conocido como el Alex, o el Aguilar Dice, es el Maca, ya sabe Y un saludo de parte de él Para su carnal el Pinky, pa'l Pérez Pa' su carnal y a las huesos Para su señora, su jefita Pa' su señor, su jefe, Víctor Aguilar En especial, para su adoración, su niña Yachira Salud pa'l Mecay Pa' su sobrino el Fer Cruz Pa' todos los sobrinitos Salud pa' todo su barrio hasta Naucalpan Para toda la raza Raza, 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 raza Para su carnal el Gerardo